Estábamos a principios de mayo y a fines de abril incluso con una alerta nacional por un brote de bronquiolitis y se esperaba el pico de demanda de atención para la última semana de junio y la primera semana de julio. Nos preparamos para ello como hacemos todos los años, reforzando o previendo un plantel de refuerzo y un esquema de refuerzo de guardia. Ahora, afortunadamente no tuvimos que poner todo lo pensado y lo planteado como estrategia de dar contención. Venimos con niveles de consulta, digamos, relativamente bajos, si uno lo compara a esta época en otros años, concretamente a niveles prepandemia, en los que a esta altura del año teníamos entre un 70 y un 80% la consulta por encima de los valores actuales. No obstante, tampoco son valores bajos porque recalcar que si bien la nuestra es una guardia de urgencias y emergencias, no estamos cumpliendo con ese rol porque tenemos el 80% hoy promedio, un nivel total de consultas de aproximadamente entre 220 y 250, y el 80% de esa consulta debiera ser resuelta en el primer nivel de atención. Son motivos de consulta que no tienen urgencia, que no tienen resolución urgente. ¿De qué tipo, por ejemplo? Resfríos, accesos de tos que no tienen la urgencia ni la gravedad de uno tener que valorarlo y dejarlo en observación y o internarlo. Lesiones menores, parasitosis, vómitos que se pueden controlar en un primer nivel de atención, un cuadro diarreico. ¿Y los más serios, si se quieren, en lo que es cuadro respiratorio, cuáles serían por ahí? Los más serios son aquel paciente que comenzó con un estado febril persistente, fiebre de valores altos, en pediatría valores altos, 38,5 para arriba, digamos, con dificultad respiratoria, con paciente de estado, digamos, no esperable, no tóxico, pero en un estado en que el paciente no descansa, no se puede alimentar, está irritable, con dificultad respiratoria manifiesta, que no solo persiste en el tiempo, sino que va progresivamente en aumento.